todos bienvenidos a tribuna deportiva el video podcast de vanguardia el sistema informativo de Santander en este martes perdón dieciocho de abril está volando ya la semana ya ya estoy en miércoles de manera mental bienvenidos por supuesto vamos a estar hablando en esta edición de tribuna deportiva sobre el buen momento que vive Alianza Petrolera el equipo que está sacando la cara por Santander que parcialmente se está clasificando entre los ocho mejores de la liga Betplay y por supuesto como es normal tenemos grandes invitados para hablar de la situación que vive el equipo de Barranca Bermeja María Alejandra Néstor bienvenidos ¿Cómo están? Hola a todas las personas que se conectan con nosotros un muy buen día buenas tardes buenas noches hay que recordar que este programa es tan vivo en este momento por Facebook de vanguardia y de cubo también estamos en Twitter estamos en YouTube para las personas que quieran conectarse por medio de esta plataforma pero además también quedamos en Spotify nos encuentran como tribuna deportiva así que bienvenidos a este episodio de tribuna deportiva. No Néstor ¿Qué más? ¿Cómo le va? Muy bien Sergio el saludo para usted para María Alejandra para todos los conectados por supuesto el tema alianza petrolera muy interesante la campaña del equipo santandereano que sí que tiene dificultades en el descenso pero está peleando entre los primeros ocho del campeonato y eso le permite por supuesto meterse entre los ocho que es un objetivo y el otro que es salvar la categoría en este rentado del fútbol colombiano. Sí por supuesto para hablar de la realidad y la actualidad que vive alianza petrolera que durante la noche de este martes estará visitando a once caldas tenemos dos invitados Freddy Flores volante de marca del equipo de Barranca Bermeja y Carlos Orlando Ferreira máximo accionista y presidente de la institución a quienes vamos a saludar a esta hora. Presidente Freddy bienvenidos a tribuna deportiva de vanguardia ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? Muy bien muchas gracias por esta invitación un saludo a usted Sergio a Néstor a María Alejandra y por supuesto a Freddy muchas gracias por esta invitación nos sentimos muy orgullosos los santandereanos del momento en que está viviendo nuestro equipo alianza Hola Freddy bienvenido ¿Cómo están? Hola Néstor, María Alejandra, a mi precio un abrazo un saludo muy especial y bueno gracias por esta invitación Bueno vamos a empezar hablando de la actualidad que vive el equipo porque están peleando ahí entre los ocho tienen 20 puntos les ha ido muy bien Freddy y está en esta martes la noche de este martes van a estar visitando a once caldas un equipo que si está viviendo un momento complicado ¿Cuál ha sido la clave Freddy para salir adelante en lo que ha sido ese inicio de liga que por ahí hubo ciertas dudas que por ahí se tropezó en algunos partidos pero ahora se ve un equipo sólido en el que usted es clave ¿Cuál ha sido la clave precisamente para salir adelante de esta situación y escapar del descenso? Bueno así como usted lo dice hemos venido armando una gran familia junto a los directivos que nos han respaldado en este gran proyecto junto al cuerpo técnico que han brindado la confianza en nosotros que como usted se da cuenta hemos sostenido una nómina con compañeros que ya hace rato venimos y con jóvenes ¿No? Que para nosotros es fundamental nosotros los grandes orientarlos y gracias a Dios han encajado en el proyecto que el presidente ha querido armar junto al profe Boer y bueno gracias a Dios se nos han dado los resultados por ahí estábamos muy compactos muy unidos y eso es lo que lo que hace un equipo ¿No? Yo creo que por ahí han habido como en todo equipo adversidades tropiezos pero bueno nosotros cada vez nos fortalecemos en la manera de trabajar de conseguir los resultados y bueno gracias a Dios por ahí se nos han dado y Dios quiera que el día hoy sea un partido muy muy bueno para nosotros y poder regalarle un triunfo a toda la gente Barranca Hermes y Santander que nos apoyan. Bueno, yo quiero pues en este momento preguntarle al presidente desde la parte administrativa ¿Cómo ha sido esa planeación para este semestre, para esta temporada que sin duda alguna ha dejado sorprendidos a muchos y que ha dejado como con esa buena sensación a todos los santandereanos de lo que ha sido la alianza petrolera en este semestre. Estamos sin audio, estamos sin audio del presidente, le pedimos de pronto que active el micrófono. Bueno, no, 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 tiene tiene desactivado el micrófono, presidente, no lo no lo estamos escuchando. Bueno, María Alejandra le preguntaba por el tema de la clave para poder digamos que llevar a buen puerto lo que ha sido el rendimiento de la alianza petrolera. Desde esa parte administrativa. Desde la parte administrativa, claro. A mí algo que me sorprende porque es que no es habitual, no es normal en el fútbol de la actualidad, de que se mantenga durante tanto tiempo un proceso con un entrenador, pasa con el caso de Uber Boder, incluso ha tenido momentos adversos, esta alianza petrolera, en donde mucha gente ha pedido la cabeza del entrenador, pero a pesar de eso le han dado continuidad, pasó también en temporadas pasadas con César Torres, ¿recuerdan? También tuvo momentos difíciles, se le respaldó y los resultados llegaron, el equipo llegó también a pelear las finales, así que eso me parece muy interesante y sorprende, vuelvo y reitero, por la actualidad del fútbol colombiano que acá se pierden 3, 4 partidos, lo vimos en la orilla del frente de Atlético Bucaramanga y cambian inmediatamente al entrenador, aprovechemos mientras solucionamos el problema técnico de audio con el presidente, tenemos por supuesto a Freddy Flores, a mí me pone muy contento particularmente porque a Freddy lo conozco desde que estaba en la sub-13, sub-15, Real Santander, lo ascendieron al equipo de profesional y iba y le tenía, si pesaba 20 25 kilos yo creo, era mucho, muy delgado, muy menudo, pero iba y le metía la pierna como un amateur debe buscar el profesionalismo en ese momento a Oscar Álvarez, a Jimmy Salcedo, al mismo Carlos Giraldo y vea hoy usted, vemos a un Freddy Flores consolidado en el fútbol colombiano y la pregunta va encaminada, Freddy, si es cierto, viene con muy buenas temporadas en Alianza Petrolera, siempre siendo incluso capitán del equipo pero ¿por qué no ha dado ese salto digamos a un equipo grande? Porque también sabemos de que en su momento lo han pretendido equipos de primer orden en el fútbol colombiano. Hola Néstor, sí, así como usted lo dice, lo conozco hace más de vamos hablando más de 14 15 años cuando estaba en la selección Santander con el prueba Andurraga yo creo que bueno el salto no, de pronto no se va o no porque yo quiera o porque no no podamos otro equipo haber preguntado por mí yo estoy, tengo un contrato con Alianza Petrolera y bueno yo siempre escucho las propuestas o las propuestas que llegan a mi precio y siempre tomo la mejor decisión ¿no? y siempre y cuando ellos para mí y para ellos sea la mejor decisión se toma y si no pues mientras que esté acá siempre como yo lo he dicho en todos los lados soy un profesional no han tenido quejas de mí entonces todo eso me ha llegado a a obtener grandes resultados a obtener grande confianza en ellos y bueno gracias a Dios se ve reflejado en la cancha que es lo importante Eddie, ¿cómo se vive ese momento interno en el camerino? ¿cómo están? vemos a un plantel que es muy unido ¿cómo es esa convivencia? y esto me imagino que tiene parte fundamental en los buenos resultados que está teniendo el equipo en este momento Así es María Alejandra que arrancamos este semestre esta temporada nueva el profe nos dijo lo primero que tenemos que armar es un camerino que estemos en armonía que hagamos familia y gracias a Dios lo hemos armado la gente por ahí que no ha jugado que ha tenido pocos minutos ha entendido el equipo que el profesor ha mantenido también se ha visto los resultados entonces todos estamos tirando por el mismo barco yo creo que cada uno está dando lo mejor al que le toca bien al que no también entonces yo creo que la armonía ahorita en la Alianza Petroleras nos ha ayudado los buenos resultados y el presente que estamos viviendo creo que cada día que pasa estamos consolidando un gran equipo junto a los directivos y cuerpos técnicos que nos han ayudado mucho para nuestra carrera deportiva y que presente a nueve punticos de conseguir la clasificación matemática la tienen ahí a la mano nomás y seguramente si se le gana a Once Caldas van a quedar muy cerca de ese objetivo que tienen que es por supuesto clasificar entre los ocho como lo decía Uber Boder precisamente en este programa hace unos dos, tres meses cuando hablamos con él él decía el objetivo de nosotros es clasificar entre los ocho con eso automáticamente nos aleja del descenso entonces la idea es hacerlo en los dos semestres y luego veremos qué sucede si podemos pelear si se juega mano a mano contra equipos que vienen también muy bien como el caso Águilas Doradas o Millonarios que lo están haciendo bastante bien presidente vamos a ver si ya tenemos ahí audio con el presidente a ver si nos escucha presidente como está los estoy escuchando perfectamente bueno presidente hace unos minutos María Alejandra le hacía una consulta ¿cuál era? bueno yo la la escucho sí listo perfecto es sobre la construcción deportiva la construcción desde la parte administrativa para lo que es hoy en día el equipo bueno primero que todo le decía que muchas gracias por esa pregunta que muy interesante nosotros cuando comenzamos a planificar este año teníamos que hacerlo lo primero es mirarlo desde el punto de vista financiero el equipo tiene que ser responsable con sus finanzas nosotros no podemos caer en causal de disolución no podemos entrar perdónenme la expresión a quebrar una empresa esto se maneja a la alianza petrolera como una empresa y desde esa óptica entonces logramos buscar a través del equipo que tenemos de búsqueda de scouting algunos jugadores de la B que tuviesen un buen recorrido que se adaptaran a lo que quiere el profesor y logramos traer varios de ellos a nuestro plantel son jugadores jóvenes con futuro con proyección sumado a lo que estamos haciendo en nuestras divisiones menores nosotros ustedes lo saben perfectamente consolidamos un proyecto de divisiones menores el año pasado nuestro equipo sub-19 fue el campeón nacional representando a la liga de santander hoy ya logró la clasificación también para la final de este año hemos propuesto un paréntesis ahí que Barranca Bermeja sea como la sede de la final nacional vamos a ver si la liga logra hacer esa gestión para que lo podamos organizar allí y sumado a lo que venimos con las divisiones menores los que le contaba de la búsqueda de los talentos en la B pues traíamos un grupo con experiencia donde estaba Freddy Luciano Espina Saldaña para Pablo Bueno pues jugadores con bastante experiencia necesitamos reforzar los centrales del equipo y conseguimos a Pedro Franco que venía de Fortaleza y nos la jugamos cuando en enero yo le pregunté al profe después de varios días de práctica cómo veía el equipo cómo se siente estoy contento estoy muy feliz sin embargo vamos al primer partido a Tunja lo perdemos pero yo quedé muy preocupado porque el equipo no lo vi jugar era desde luego nuestro primer partido a la altura la cancha Tunja es tal vez la más difícil que tiene el país para jugar al fútbol no sólo por la altitud sino también por el pasto la grama ellos no podan el pasto como Arras siempre lo dejan un poco más alto eso hace más difícil cada vez que usted tiene que moverse y el trato del balón en fin una serie de condiciones que afectaban el rendimiento y llamo inmediatamente a Boer hacemos una reunión nos sentamos planificamos y logramos hacer un partido amistoso en Bogotá contra millonarios en una fecha que nos habían pedido que aplazáramos justamente también contra millonarios acabamos ahí de perder la señal con el presidente bueno pero entonces vamos a seguirle preguntando también por supuesto a Freddy Flores a quien tenemos ahí recuperamos ahí la conexión también con el presidente presidente nos escucha bien nuevamente perdimos ahí el audio con el presidente no lo estamos escuchando pero si tenemos ahí a Freddy Flores quien nos está escuchando muy atentamente Freddy yo quiero hacerle una consulta puntual y es el tema del favoritismo en caso de clasificarse entre los otros mejores de la liga que están muy cerca están a tres victorias visto lo que ha ocurrido hasta el momento en la liga con equipos como Águilas como América como el equipo junior que viene pisando fuerte y se viene acercando al grupo de los ocho una alianza en caso de clasificar con que ir a pelear el título porque la verdad le juegan mano a mano a todos los rivales no se esconden ante ninguno en cada estadio que van uno los ve salir siempre a buscar la victoria son un equipo muy solidario y creería que esa es la característica que más común tienen los jugadores de la máquina amarilla tienen con que ir a pelear Nelson Nelson es un hombre si Sergio se me le ve si nosotros a todos los estadios ese es el como se dice como le digo yo el plus que tiene alianza petrolera yo creo que junto al profe él siempre sale a todos los estadios a jugar es la característica de él de todos los equipos que ha dirigido él yo creo que nosotros nunca vamos a un estadio a meternos atrás a defender a ganar un punto no al contrario nosotros planificamos un partido con los Sicaldas como lo es hoy que vamos a salir como salimos en Barranca que en Barranca las cosas son más diferentes sí claro como todos lo dicen pero es que en Barranca el equipo se ve más ofensivo que llegan más que hacen más goles se ve más diferente que visitantes pero todos los equipos se trabajan para ganar yo creo que así como nosotros salimos a ganar de local así sale Sicaldas a ganar entonces son partidos que se van llevando en el transcurso de los 90 minutos armar un plan de trabajo entonces yo creo que nosotros hemos consolidado una nómina muy buena tenemos 12 partidos nos quedan 8 partidos estamos ahí a la puerta de la clasificación no hay que cantar victoria porque pues el pan se puede quemar en la puerta del horno como dice el dicho entonces eso es trabajo día tras día seguir trabajando gracias a Dios nos ha ido muy bien y bueno no perder el enfoque yo creo que nosotros estamos enfocados que para nosotros una final yo creo que este partido para nosotros va a decidir muchas cosas dando hoy un triunfo va a ser de mucho fundamento para nosotros siempre y cuando hagamos las cosas de la misma manera entonces Dios quiera que se nos dé el resultado y bueno como siempre le he dicho regalar ese triunfo a toda la gente de Barranca Hermena que tanto lo merece claro que sí ya seguimos por supuesto con Frey vamos a intentar nuevamente con el presidente de Alianza Petrolera ahí nos escucha Carlos si los estoy escuchando ustedes perfecto oígame presidente yo quería consultarle pues desafortunadamente ya semana tras semana se ha vuelto recurrente muchas veces no nos sentamos nosotros a hablar en este programa de fútbol sino hablar de los actos vandálicos de los problemas que existen en las diferentes plazas ya no solamente en los estadios parece que volvimos a perder al presidente bueno ahí lo tenemos ahí estoy hablamos más del tema hablamos más del tema extra futbolístico con los actos vandálicos de los aficionados usted qué opinión le merece lo que viene pasando en nuestro país y qué se puede hacer qué medidas se pueden tomar para acabar de una vez con todas con este tema de la violencia en el fútbol presidente muchas gracias por esa pregunta que es de actualidad y del momento la verdad pues primero solidario con nacional yo creo los hinchas no son accionistas de los equipos hace muchos años atrás los clubes eran totalmente diferentes en su composición a lo que es hoy hoy son sociedades anónimas donde hay un grupo de inversionistas personas naturales o jurídicas que invierten para esto que llamamos nosotros la industria del fútbol y hay que responderles los hinchas son eso es una pasión es lo que vivimos si un hincha quiere entrar a tomar decisiones en una institución de fútbol pues lo que tiene que hacer es convertirse en accionista en socio y aportar en las buenas y en las malas cuando hay necesidad de poner dinero para que funcione el equipo pues tendrán que hacerlo y cuando no pues entonces hará también lo que yo tenga en ese orden de ideas pues el trato que debe tener las barras es el mismo trato que debe tener cualquier hincha aquí no puede haber discriminación en eso y de nuevo decirles que soy solidario esas barras pues desafortunadamente son un reflejo de lo que es nuestra sociedad y hoy están conformadas pues en su mayoría por vándalos no todos por personas que como ustedes lo saben van a consumir al estadio a divertirse de otra forma y hay un grupo hay un grupo y eso no es mentira y todo el mundo lo sabe que los dirige los organiza y que está sacando los réditos y se está lucrando de eso entonces yo creo que lo que hizo el Nacional de sentarse a negociar con ellos unas frebendas que venían desde hace 20 o 30 años atrás cuando el modelo de asociación era totalmente diferente pues es válido y hay que replantearlo pero la verdad nosotros pregonamos en Barranca Bermeja el fútbol en paz nosotros pregonamos que las familias deben asistir al estadio que los niños son los que tienen que asistir pero para que usted lleve un niño tiene que encontrar un espectáculo en paz lejos de la droga del alcohol y de la violencia Presidente ¿cree usted que ya es momento de que el Gobierno Nacional tome cartas en este asunto y diga bueno vamos a modificar ciertas leyes vamos a plantear ciertas cosas a poner mano dura como lo que ocurrió por ejemplo en Inglaterra para acabar con el tema de los hooligans no solamente el gobierno yo creo que también nosotros desde la dirigencia y desde los equipos de fútbol tenemos que hacer una campaña frente a eso la primera cosa es que usted no puede volver a acceder a un estadio sin su documento de identificación lo que quiero decirle es que el documento de identificación sea su boleta usted paga su boleta a través del documento de identificación y así podemos permitir o no el ingreso de aquellos violentos además nosotros desde los clubes tenemos que emitir sanciones muy fuertes hacia aquellos que vulneran la paz y la tranquilidad en los estadios acciones como el ejemplo de un equipo italiano creo que fue la Juventus donde sanciona al hincha el mismo club y le dice usted no puede entrar en un tiempo determinado así también tenemos que hacerlo sumado a todas las políticas que el estado puede hacer no solamente para disfrutar del espectáculo sino también para que como lo dije anteriormente sea un espectáculo de familia como era el fútbol hace muchos años yo recuerdo que yo llegaba a los estadios y había personas el papá la mamá dos tres niños ahí con una olla disfrutando el espectáculo llevando el alimento en una ollita y salía y se volvía una fiesta de familia y un encuentro de familia a eso tenemos que regresar presidente qué responsabilidad digamos le cabe a las instituciones a los clubes de fútbol digamos en el caso ya de hecho lo reveló Atlético Nacional en su momento tenían ciertos vínculos económicos con el tema de boletería también muchos clubes patrocinan los viajes qué responsabilidad tienen ese manejo en ese vínculo si debe o no debe existir y también qué responsabilidad le cabe digamos a las alcaldías a las gobernaciones porque también ya lo hemos visto en diferentes partes incluso sucede acá en Bucaramanga donde son apoyados por las alcaldías son apoyados por las gobernaciones y qué análisis le da usted también a este tema yo creo que ahí hay un tema muy político y es que los los mandatarios se están aprovechando del tema político de esa célula que hay en torno al fútbol de esas barras bravas buscando objetivos y réditos desde el punto de vista electoral entonces un alcalde quiere apoyar a algún candidato entonces lo primero que hace es acercar a esas barras pedirles que lo apoyen él mismo fue apoyado para ser elegido en fin y eso tiene que desligarse completamente la sociedad no puede vivir inmersa en ese tipo de cosas y los dignatarios tienen que saber elegirse y saber de quién se rodean para ser elegidos ese es un punto ahora bien nosotros desde la óptica de la dirigencia del fútbol pues los acuerdos uno puede hacer acuerdos con cualquier hincha pero si ese acuerdo es para un hincha es válido para todos los hinchas es decir políticas para el beneficio y el desarrollo de la hinchada para que haya mayor pasión para que haya mayor asistencia pero que se beneficie todo el conglomerado de la hinchada porque cuando comenzamos a parcializar hacia ciertos sectores pues estamos dándole privilegios que nos llevan y nos conducen a lo que estamos viviendo actualmente en el fútbol colombiano y termina en un chantaje o en casos de agresión eso es lo más grave el chantaje que torsiona que están siendo sometidos varios de los clubes colombianos justamente por esas prebendas que se dieron hace 30 o 40 años atrás cuando el fútbol y la organización del fútbol como lo dije anteriormente era totalmente al actual en aquella época eran instituciones sin ánimo de lucro con un fin público personas que se asociaban y que querían desarrollar un club como cualquier club hoy es una sociedad anónima una empresa como lo es Vanguardia Liberal Avianca Copetrol como cualquier organización regida bajo la ley colombiana del comercio Presidente bueno de verdad vamos a preguntarle también a Freddy Flores sobre esta situación porque precisamente hace unas fechas la agresión que sufrió Daniel Cataño un colega suyo Freddy que se puede decir que quedó prácticamente en nada porque primero que una sanción para el estadio eso es como cuando uno le pone los cachos y uno bota el sofá o la cama hay que botar a la pareja ese tipo de situaciones no deberían ocurrir la sanción debe ir directamente a la persona o al aficionado que invade la cancha y lo peor del caso es que terminaron embalando y metiendo en problemas también a Daniel Cataño ¿qué opinión le merece a usted este tipo de hechos Freddy? ¿y qué se debe hacer para acabar con la violencia en el fútbol? porque no es posible que una persona agreda a otra o incluso le quite la vida por simplemente una camiseta o por haber cambiado de equipo eso es como si usted se va de Alianza Petrolera a Bucaramanga y entonces un hincha de Alianza invade aquí el estadio Alfonso López y lo va a agredir a usted eso no puede ocurrir ¿qué opinión le merece? bueno Sergio así como le decía mi preci yo también me acuerdo cuando iba al estadio con mi papá me acuerdo tanto que se llamaba la Copa Mustang anteriormente uno recogía en las calles las cajetillas para uno poder ir al estadio y le entregaran su boleta entonces todo se vivía en armonía todo se vivía con tranquilidad perdida o ganaba el equipo no pasaba ningún desmarte ni nada de esas cosas ahorita nosotros somos los del espectáculo merecemos respeto como todo ser humano de pronto por ahí uno siempre sale a hacer las cosas de la mejor manera dentro del terreno a veces no se dan entonces de pronto los hinchas malinterpretan las cosas pero bueno Dios quiera que el fútbol cada día siga generando mejores cosas sabemos que se ha vuelto difícil porque ahorita los de la barra no eran como antes que eran señores o personas ahorita son muy jóvenes de 16, 15, 17 años que se dedican es como a fumar a robar a esos que se dedican y se creen que con eso que hacen es desatisfactoriamente para ellos pero no así no son las cosas entonces yo creo que todos nos merecemos respeto así como ellos se merecen respeto de nosotros hacia ellos nosotros también merecemos respeto de ellos entonces Dios quiera que no vuelva a suceder ningún accidente dentro del estadio bueno seguir trabajando que para nosotros es fundamental Freddy ya para cerrar quiero preguntarle sobre bueno ya estar a punto de clasificar que han hablado dentro del equipo que se dice internamente porque muchas veces si decimos acá afuera los medios de comunicación los periodistas si el equipo va bien que hablan ustedes internamente bueno es una pregunta muy buena esta semana lo hablábamos teníamos que seguir enfocados nos reunimos con todos los compañeros que porque llevamos 20 puntos no quisiera decir que ya estamos clasificados todavía tenemos los pies sobre la tierra esto apenas está empezando nos quedan 8 partidos sabemos que van a ser rivales difíciles para nosotros pero bueno ahí donde tenemos que sacar la casta sabemos que tenemos un gran equipo y Dios quiera que sigamos enfocados todos y cada uno de mis compañeros seguir tratando con esa humildad como nos hemos caracterizado este semestre y bueno Dios quiera que podamos centrar entre los 8 que así va a ser todo lo declaro en nombre de Dios y bueno también agradecerle a todos por estar pendientes ahorita de nosotros y bueno esto es de todos de cada apoyo de los periodistas de los hinchas de la gente de Santander de Barranca Bermeja que para nosotros es fundamental por ese apoyo también necesitamos que nos acompañen al estadio que para nosotros es fundamental ver el estadio lleno que nos estén apoyando en las tribunas entonces le hago también una invitación especial a toda la gente de Barranca para que nos acompañen cada día a los partidos de local La última Freddy de mi parte ¿qué hacemos para tener más Freddy Flores en el fútbol profesional colombiano? Más santandereanos por supuesto para nadie es un secreto que la camada de futbolistas santandereanos digamos no es demasiado nutrida quisiéramos tener muchos más no solo en la Anianza en Bucaramanga en Real Santander sino en los diferentes clubes y siendo protagonistas pero que hay que hacer precisamente para que para que se pueda dar eso Néstor yo creo que cuando yo empecé en el fútbol yo le decía a mis papás yo le decía a mis papás que si no era futbolista me iba para la policía yo le di a mí dos años que yo sé que en dos años voy a conseguir el objetivo tenía 15 años ¿no? hoy en día no sé no sé qué pasa no sé qué qué sucede pero ahorita hay muchas muchas oportunidades más que que hace 15 14 años ahorita las divisiones menores como decía mi preci todos los los compañeros de la sub 20 sub 19 que que están en ese proceso nos han acompañado nosotros han encajado de la mejor manera en el equipo entonces ahorita hay más oportunidades yo creo que en el fútbol que anteriormente es de estar enfocado ¿no? yo creo que que cada uno tiene que estar enfocado en lo que quiere en lo que quiere conseguir para su vida para su para su proyecto para su familia entonces yo es que era que que podamos encontrar más jugadores no lo estoy diciendo de mi forma de ser de pronto de la clase de personas de de mismo temperamento de todo pero bueno cada quien nace con con su como le digo con su parte futbolística entonces yo yo le dejo eso a cada a cada jugador que se enfoque cada día en seguir trabajando que las oportunidades te llegan y el día que te lleguen tienes que aprovechar al máximo y quedarse ese es mi mi gran objetivo yo siempre pido las oportunidades las oportunidades que me presentan siempre trato de aprovechar al máximo porque uno tiene una, dos, tres oportunidades por mucho y ahí es donde uno tiene que sacar la casta de persona y jugador aprovechar las oportunidades ese es el mensaje de Freddy Flores para los jóvenes futbolistas que están apenas empezando su carrera en Santander por supuesto me imagino que también en todo el país Freddy de verdad muchísimas gracias por atender a Tribuna Deportiva y por supuesto también al agradecimiento al presidente Carlos Orlando Ferreira que está ahí en ese corre-corre subiendo un vuelo bajándose de otro y que muy amablemente nos atendió Freddy el mayor de los éxitos en todo lo que les queda Alianza Petrolera ojalá logren en la clasificación van por muy buen camino y también por supuesto que logren alejarse lo mayormente posible del descenso porque ese fantasma sí que asusta un abrazo y esperamos el mayor de los éxitos para usted y para todo el grupo en lo que le queda en la liga bueno Sergio María Alejandra y Néstor muchas gracias por esta invitación que no sea ni la primera ni la última vez que me inviten a esta gran entrevista un saludo para mi preci que creo que viene para acá para manizarles acompañarnos como siempre estar pendiente de nosotros y bueno ten tranquilos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera yo sé que vamos a clasificar yo sé que vamos a regalar una alegría a toda la hinchada de Santander y bueno Dios quiera que no perdamos el enfoque seguir trabajando con esa humildad y gracias por siempre estar pendiente de nosotros que Dios me los bendiga un abrazo ahí estaba Freddy Flores el buen volante santandereano que juega en Alianza Petro un tipazo un tipazo muy buen tipo y muy buen jugador aparte algo que no es común en encontrar porque usted se encuentra a veces con buenos tipos pero no juegan bien como el caso mío y se encuentra también a veces con muy buenos jugadores que no son tan muy buenas personas y tan amables como si lo es Freddy Flores nos vamos María Alejandra y Néstor gracias por acompañarnos bueno a todas las personas que se conectaron con nosotros muchísimas gracias no olviden seguirnos en Spotify aparecemos como Tribuna Deportiva allí pueden darle reproducir a nuestros episodios y por supuesto calificarnos con cinco estrellas chao Néstor chao Sergio muchísimas gracias por supuesto como siempre a todos los conectados que siempre están ahí en la sintonía de Tribuna Deportiva bueno y por supuesto el agradecimiento a toda la gente que estuvo ahí pendiente de Tribuna Deportiva escuchando la gente de Barranca Bermeja la gente de Barranca Bermeja sí señor hablando del tema de Alianza Petrolera porque Alianza está volando a diferencia de su vecino de tierra que está viendo muy clarita la eliminación un abrazo para todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima chao chao un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.